El Consejo de Defensa Provincial de Matanzas trabaja en la desobstrucción de tragantes, zanjas y alcantarillas, la venta de productos agropecuarios, la protección de los habitantes en zonas bajas, techos y viviendas, así como en alistar los grupos electrógenos. Estas y otras medidas las chequeó el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, durante su visita a los municipios del sur del territorio. El Consejo de Defensa Provincial de Matanzas puntualiza las medidas como parte de la fase de alerta ciclónica en la cual se encuentra el territorio. Hasta los municipios de Jaüey Grande y Ciénaga de Zapata llegó el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, para constatar las medidas ante el posible impacto de la tormenta tropical Rafael a Matanzas. Pardo Guerra insistió en que la protección de la vida humana constituye lo más importante. En su intercambio con los Consejos de Defensa Municipales, llamó a limpiar los pozos de infiltración en Jaüey Grande para ubicar las inundaciones y puntualizar las medidas en zonas bajas, en especial en la laguna cantarrana y la montaña. Los territorios matanceros más cercanos a la posible trayectoria del organismo meteorológico resultan Ciénaga de Zapata, con 9.000 habitantes y Unión de Reyes. El presidente del Consejo de Defensa Municipal en la Ciénaga, Bienvenido Roy Chiquino, precisó que los poblados de Cayo Ramona y el Elechal se inundan a partir del escurrimiento proveniente de las lluvias de las provincias del centro y matanzas. En el caso de las comunidades más apartadas como Guasaza, Cocobrilo y Santo Tomás, envían médico, agua potable y alimentos suficientes para enfrentar la situación. En Santo Tomás viven 20 personas que protegen en el consultorio local. En tanto, los turistas los evacúan a lugares seguros. Las embarcaciones estatales permanecen en puerto y protegen las de la pesca deportiva. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, y su vicepresidenta, Marieta Poizamora, insistieron en la necesidad de no confiarse y adoptar las medidas para reducir los riesgos de inundaciones en poblados como Alacranes y Bermejas en el municipio de Unión de Reyes como consecuencia de las intensas lluvias. Desde Matanzas, Leodón Feitas y Pedro Rizzo Martínez, Canal Cubano de Noticias.